¿Cómo miras el fin de la temporada y el último partido hace como tres días? Sí, la temporada fue muy buena y creo que fuimos uno de los mejores equipos de la temporada y estoy feliz por eso, feliz en mi parte de poder ser en el campo y apoyar el equipo y poder poder ser en el campo para todos estos importantes juegos, pero obviamente el equipo, queremos más y afortunadamente no pudimos conseguirlo. ¿Vas tu experiencia aquí lo que pensaba cuando llegaste? ¿Crees que llegaste de los ingresos y los jugadores que hicieron? ¿Crees que esto fue una experiencia valiosa para ti? ¿Su experiencia en venir aquí, lo que fue su expectación, expectaciones y cómo fue la realidad? Bueno, al principio en verdad que no sabía a dónde venía, por ahí hubo algunas dudas, pero creo que siempre creí en el proyecto que me plantó, como lo dije Chris y Pat. Entonces yo vine a eso, vine a intentar conseguir lo que más se pudiera para el club, creo que al final salió bastante bien, obviamente quería conseguir un poco más, pero el fútbol es así, por momentos no es lo que quieres, sino que van pasando las cosas. Después de tener casi tres años sin jugar muchos partidos, para mí es bastante importante pues haber vuelto, haber brindado esa experiencia al equipo, haber ayudado a mis compañeros a conseguir objetivos y bueno, esperemos que sea muchos más. Sí, al principio no sabía exactamente dónde había llegado, había dudas, pero el proyecto que Chris y Pat presentaron a mí fue el principal motivo por la que me cameo. Quiero lograr hacer cosas y creo que fue bueno, queremos lograr más, pero eso es como lo que es. Estas cosas suceden, pero después de tres años, sin jugar muchos juegos, es importante para mí poder poder conseguir, poder ser en el campo y poder que brindan esa experiencia que tenía para el equipo, a todo el equipo. Santi, ¿cuál fue tu impresión de Major League Soccer? Nada, yo no tenía en otro punto antes de venir, ¿sabes? Obviamente cuando estás en Europa estás más enfocado en, bueno, en todo el fútbol europeo, por ahí no miras mucho la liga, bueno, la MLS, pero yo me sorprendí, creo que es una liga que está en crecimiento, que está tratando de traer muchos jugadores con experiencia, jugadores buenos técnicamente, y creo que este año me lo demostró a mí que quieren crecer, que quieren seguir avanzando, y nada, pues yo espero que sigan creciendo, porque creo que tienen infraestructura, tienen estadios, tienen equipos, tienen ciudades excelentes para practicarlo, así que yo me voy con una muy buena impresión de eso. Sí, yo creo que tenía un punto de vista diferente antes de venir aquí, porque especialmente cuando estás jugando en Europa, estás más enfocado en Europa, y no estás viendo muchos jugadores más allá, pero me sorprendí, es una liga que está creciendo mucho, es un jugador que está creciendo mucho, es un jugador que está creciendo, un jugador técnico, y quieren crecer y avanzar y seguir creciendo, y espero que continúe crezca, tienen infraestructura, estadios, y los fans y los equipos que continúen, y creo que hay un futuro futuro. Sí, Sam, ¿qué fue tu propósito personal de la temporada? ¿Qué fue tu propósito de la temporada? ¿Qué fue la altura más para ti este año? ¿Momento? ¿Memoria? ¿El mejor momento? No sé, creo que hay muchos, pero con el que me quedo yo, y creo que nos quedamos todos, es con el Supporter Shield. Creo que es lo más importante que... que en este momento pude haber conseguido yo, bueno, en haber venido a la MLS por primera vez, y conseguir esto, creo que es un logro enorme para mí, para el equipo, para la ciudad, para los fans, entonces, yo creo que me quedo con ese momento. Como lo dije, hay muchos momentos que, pues, quedan en mi cabeza, pero creo que ese es el más importante en esta temporada. Sí, hay muchas cosas, pero lo que me quedó con la MLS es el Supporter Shield. Creo que ese momento es el más importante, que sea que llegue a llegar y lograr eso. Es un gran honor para mí, para la ciudad y para los fans, y creo que voy a seguir con esa momento el más. Hay muchas cosas en mi cabeza, muchas memorias, pero creo que eso fue lo más importante. Sí, es difícil andar con toda la familia, aparte que tengo tres chicos, entonces, cada vez es más difícil, pero yo en Cincinnati me he sentido bastante bien. Creo que no solo yo, sino mi familia, hemos estado a gusto aquí, nos han tratado muy bien, no solo los fans, no solo el equipo, sino la gente alrededor. Me parece que es gente bastante amable, gente que nos ha tratado muy, muy bien, nos han hecho sentir como una familia. Yo he viajado por muchos países, muchas ciudades, y créeme que aquí me he sentido bastante bien. Estoy contento y ya miraremos qué pasa. Tengo mis niños ahora en la escuela, creo que es una de las escuelas que más felices han estado, entonces, por eso siempre agradecido con Cincinnati. Yeah, it's very hard to move, you know, with everyone, especially with me, I've got three young kids, but in Cincinnati I feel really good, my family enjoys it, it's treated us really well, and not just the team and the fans, but everyone and the people overall, everyone in the city's been so nice, they've treated us well, it's been like a family, and I've been many places, but I feel really, really good here in Cincinnati. And, you know, we'll see what happens, you know, my kids are in school here, and it's the most happy that I've seen them in school, so we'll see. From all the stages that you've played on, is there anything you picked up from this team or learned about yourself from being with the FC Cincinnati? You've played on a lot of great places, great stadiums, have you learned something here in Cincinnati with that team? Yeah, everything is learned, I think that whenever you get to a place, you learn something new, and nothing, in Cincinnati I learned, again, what I wanted to feel like a football player, to be able to have those minutes, as I said, to be able to feel like a team, and to be able to have the confidence of everyone. It's nice that after, for example, the last game, a pesar of that we lost, people get closer to you and say, well, thank you for having come here, for having done so well, and that I hope that I've stayed for many years more. So, that for me, as a football player, and a player that has experience, it's something very nice, and that I feel like I'm feeling a lot of felicidad por el equipo y por la ciudad. Yeah, I think I always learn something new everywhere I go, but, I think here, I relearned, rediscovered what it felt like to be a football player, and what it felt like to be a part of a team, to have that confidence in myself, and, you know, up to the last game of the season, you know, unfortunately we lost, and we didn't want that, but everyone showing their thanks, after the game, saying that they wish that I'd stay here for many years, it was beautiful, you know, even though we lost, to have that moment, and that experience with this team. Sandy, no quiero ponerte en el spot, pero, ¿hay interés de ambas partes, para que te quedes de esos muchos años más? Bueno, ahí, se habló siempre de un segundo año, como le dije, de parte de mí, obviamente, toda la disposición para, para seguir, como le dije, lo mejor que tienes como futbolista es sentirte querido, sentirte bien, con confianza, y así me siento, yo creo que la otra parte también está así, entonces, esperemos que, que se arregle todo para, para seguir. Yeah, the question was about his future here, being here, and, you know, we've always talked about a second year, and I have the attitude to continue, and, you know, you want to feel good where you are, and that's how we feel, so those conversations will continue. With your kids in school here, are you staying here, or are you going back? Yeah, we'll stay here until about the 15th or 16th, and we'll go on vacation with the family. Thanks, Santi. Okay, thank you. Thank you.